Netflix como muchas otras plataformas de streaming y redes sociales pueden utilizarse para algo muy bueno como para algo muy malo. Podemos meter una temporada en un solo fin de semana o también podemos mirar un documental y sacar algo bueno que podamos aplicar a nuestro día a día. Hoy te quiero hablar sobre un documental que me recomendaron y decidí darle una oportunidad y a los 10 minutos yo sabía que iba a estar muy bueno. Se llama Studs, muchos lo denominan como el antidocumental porque es básicamente una película hecha por Jonah Hill, un actor muy famoso de Hollywood, donde entrevista y pone en escena a Phil Studs, su terapeuta. Podemos pensar que es Phil Studs, el psiquiatra, quien entrevista y hace las preguntas de por qué fue mejorando Jonah Hill, pero no. La película la hizo el actor de Hollywood porque quería poner en escena y compartir todas las herramientas que Phil Studs le fue dando en sesiones tras sesiones y cómo él fue mejorando gracias a ello. Entonces lo que él quiere poner y mostrar básicamente al mundo es esas herramientas, que es lo que yo hoy quiero sacar. Obviamente no quiero hacer un spoiler del documental porque realmente me interesa que lo vean, pero les voy a hablar básicamente de las seis herramientas que quiero que se lleven y que pueden aplicar y que yo saque como muy interesantes del documental. La primera herramienta se llama Fuerza Vital. Literalmente a los 10 minutos de la película ya Phil Studs denomina esto tras la pregunta de Jonah Hill de qué puede hacer una persona que se siente perdida, deprimida, cuáles son los primeros pasos que tiene que dar para poner en marcha y reencontrar el rumbo de su vida. Phil le dice que la Fuerza Vital es como la dirección de la vida. Básicamente es lo que nos va a empujar hacia nuestro propósito, hacia dónde queremos llegar y consta de básicamente una pirámide o tres puntos. Primero tenemos nuestro cuerpo, segundo las relaciones y después la relación con uno mismo. Lo que dice y recalca en el punto número uno del cuerpo es que primero para reponer nuestro rumbo es necesario que nos cuidemos nosotros mismos, que hagamos ejercicio, que duramos bien, nuestro sueño sea reparador y que después que nos alimentemos bien. Porque si dormimos mal, trasnochamos, no ejercitamos y comemos cualquier cosa, eso va a fomentar que sigamos en ese estado de depresión o ansiedad. Después la relación con otra persona. Siempre relacionarnos con otra persona nos va a poner de vuelta en la realidad, en salir a tomar un café con un amigo, quedar a charlar con alguien, salir a dar una vuelta a la plaza, al parque o lo que sea, que nos va a dar ese sentimiento de conexión, interacción con otra persona y que no estamos solos en este mundo. Y la última es la relación con lo mismo. Lo que comenta Phil Studd y que es lo mejor es básicamente tomar nota en un cuaderno y escribir nuestros pensamientos, nuestras ideas al final del día. Esto puede parecer como, bueno, si las puedo pensar las ideas, pero escribirlas realmente nos pone con un espejo y podemos ver nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos desde otro lado, desde la vista de un tercero. La segunda herramienta Phil Studd la denomina la parte X. La verdad que es una también de mis favoritas porque denomina toda la adversidad y los problemas que tiene la vida y la oportunidad que se encuentra a través de eso. Básicamente, una de la parte X puede ser nuestra voz en la cabeza que nos dice, por ejemplo, ahora no crees contenido, nadie va a mirar el video de YouTube, pero justamente también está la oportunidad y el logro después de eso, de que básicamente una persona puede ver este video, puede aplicar las herramientas y pueda también ver el documental. Pero siempre esa parte, esa X, va a ser nuestra voz en la cabeza, las malas decisiones que nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no vas a poder lograrlo. Y Phil Studd dice que eso no se va nunca. Podemos llegar a dominarlo un poco más, un poco menos, pero siempre va a estar presente en nuestra vida. Además, en esta parte X dice Studd que hay tres dimensiones que nunca nos vamos a poder separar de él. Y esas son el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Básicamente el dolor significa cuando perdemos a alguien o cuando básicamente nos golpeamos que siempre va a estar presente en nuestra vida. La incertidumbre. Nunca sabemos con exactitud qué va a pasar en el futuro. Y una frase muy cierta que dice que el grado de nuestra vida va a estar determinado por la cantidad de incertidumbre que sepamos manejar. Y por último, el trabajo constante es ese trabajo de día a día de levantarnos, hacer las cosas y básicamente vivir y hacer cosas que no le gusten, pero sabiendo que de lograrlo podemos aplicar y podemos utilizar ese tiempo para las cosas que realmente nos llenan. La tercera herramienta se llama collar de perlas. Esta herramienta es muy interesante porque denomina que cada acción o cada situación que nosotros pasemos en la vida va a ser como un puntito o una perla que va a ir encajándose y vamos a ir formando un collar. Cada acción tiene la pelotita blanca, pero también tiene una pelotita oscura en el sumedio o arriba. Eso significa que cada acción o cada situación que pasemos en la vida trae consigo un aprendizaje. Lo que quiere decir Phil Studd que no lo veamos como una situación adversa como algo malo, sino que busquemos siempre esa pelotita negra y podamos sacar el aprendizaje que trae con ella. La cuarta herramienta se llama el reino de evolución y creo que esto es muy muy cierto y está muy bueno que lo tocaran en el documental porque se trata de esa imagen o esa foto que nosotros tenemos en la cabeza de cómo queremos que sea nuestra vida o el logro que queremos hacer. Jonah Hill, el actor, dice que le pasó en su momento más famoso de la carrera y cuando despegó, que al alcanzar eso, o sea, ganar mucha plata, es como que se sentía vacío. O sea, decía bueno acá llegué y ahora que sigue. Y ahora que, o sea, esto es todo. Y es como que si una persona no está bien consigo misma, o sea, toda la plata o la fama que pueda tener no va a tapar esas como heridas o esa falta que tiene uno mismo, sino que muchas veces ese reino de la ilusión que tenemos es que llegamos y no es lo que nosotros pensamos, era solamente una ilusión. Y acá radica la importancia, dice Phil Studd, de disfrutar el proceso. Porque si no disfrutamos el proceso es como llegamos ahí y bueno, eso es todo. Pero no, la verdadera esencia y el verdadero disfrute está en el proceso. Bueno, en su caso de Jonah Hill, hacer las películas, grabar, mejorarse como persona e ir perfeccionándose como actor. O en este caso de grabar contenido, el objetivo, si vemos y vemos esa reina ilusión, lo pueden ver mil personas y que lo ven mil personas y que pasa. Nada, si no, la importancia es disfrutar de armar el vídeo, grabarlo, editarlo. La quinta herramienta se llama aceptación radical. Se trata de aceptar lo que es, lo que pasa y no ponerse a juzgar o pensar por qué pasa esto o qué pasaría si hubiéramos hecho lo otro, sino aceptar las situaciones que pasan en nuestro día a día, en nuestra vida, tal cual como son y aprender a sacar lo mejor de ellas. Mucho se relaciona con la herramienta número 2 de la parte X, de que siempre van a estar presentes en nuestra vida lo que es el dolor, la incertidumbre, incertidumbre y también el trabajo constante. Y esas tres cosas tenemos que aprender a vivir, o sea, no rechazarlas y criticarlas de por qué lo tengo que hacer, sino aprender a vivir con ello y que podamos ir manejando y armar como una estructura de nuestra vida para poder vivir con eso. Y la herramienta número 6 se llama el flujo del agradecimiento. Se trata de un ejercicio, y está bueno que lo vean, porque hay muchos ejercicios personales que uno los puede hacer. No lo hice todos, pero algunos sí, este está bueno porque lo practico día a día lo que es el agradecimiento, que básicamente es encontrar en todas las cosas que pasan un punto por el que nos sintamos agradecidos. Y lo importante es que no se trata simplemente de decir estoy agradecido por poder vivir, por poder entrenar, por poder estar con mi familia, sino también de crear. Crear situaciones por las que nos podamos sentir agradecidos y mientras más específicas sean esas situaciones, tal como los objetivos de SMART que tienen que ser específicos, mejor y más profundo va a llegar ese agradecimiento. Y bueno, estas son las 6 herramientas, pero me gustaría leer una frase del documental que me gustó mucho y representa un poco mi filosofía de vida, que dice que no siempre ganamos, no siempre somos perfectos, no siempre tenemos el control, pero tenemos la voluntad imparable de avanzar. Y eso es un poco lo que transmite también el documental de que a pesar de que pasen cosas y van a seguir pasando porque también transmite mucho la enfermedad que tiene Phil Studd y la infancia que tuvo. Que a pesar de todo eso, y también Jonah Hill, de todos los problemas que tuvo, a pesar de todo eso hay que seguir avanzando en la vida e ir logrando lo que nos propongamos y como buscar ese propósito que tiene cada uno. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme acá en los comentarios si vieron la película, qué herramienta les gustó más, si aplicaron alguna y les sirvió. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para estar atentos a los próximos videos. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.